¿Qué tal? Ya estamos en Lurk More, el espacio de tecnología y redes sociales aquí en Meganoticias. Este martes se cumplieron los primeros 10 años de Gmail, el servicio de correo electrónico de Google y el más popular en la actualidad con un aproximado a los 500 millones de cuentas alrededor del mundo. Fue el 1 de abril del 2004 cuando Google lanzó Gmail, la herramienta que cambiaría para siempre la forma en que la gente utiliza el correo electrónico. Entre las ventajas iniciales estuvo su gran capacidad de almacenamiento, eliminando la necesidad de borrar mensajes antiguos para hacer espacio y poder recibir nuevos, una ventaja competitiva contra cualquiera de los servicios existentes en ese entonces. Otro atractivo fue que en inicio Gmail era solo por invitación, con lo que se creó todo un interés mediático sobre la nueva plataforma. Esta estrategia de Google permaneció vigente durante casi 3 años. Actualmente, más de un 65% de los usuarios ingresan a Gmail utilizando su celular. El usuario promedio del servicio tiene 31 años de edad. Una muy buena noticia para los usuarios y consumidores del servicio y la mega tienda de internet Amazon.com. La tienda virtual anunció la activación de su programa Amazon Global Saver Shipping en nuestro país, por lo que los compradores podrán recibir sus compras superiores a $125 dólares completamente gratis en cualquier punto del territorio mexicano, siempre y cuando se cumplan con algunos requisitos. El paquete no debe pesar más de 9 kilogramos o ser demasiado voluminoso y no incluye los productos electrónicos. Los paquetes sujetos al beneficio del envío gratis llegarán a su destino en un plazo de 11 a 14 días hábiles, después de estar disponibles. Otros países que se vieron beneficiados por el programa son India, Nueva Zelanda y Singapur. Intel tiene un reto para todos los que quieran aportar un cambio al mundo y sean interesados en la tecnología. Llevar la informática al uso personal de forma innovadora, atractiva y sobre todo fácil de usar. Su reto Make It Wearable busca que el público diseñe la tecnología vestible del futuro. Existen dos categorías. En la de visionario, una buena idea de prenda o accesorio vestible podría recibir su recompensa al ser desarrollada por la firma. La otra categoría es desarrollador y premiará a aquellos conceptos creativos que lleven la idea hasta la realización. Intel brindará su apoyo en el proceso de incubación y un plan de negocios para el proyecto elegido. Para mayor información, visite la página makeit.intel.com Hoy se celebra en varios países del mundo el Día de los Inocentes. Y para celebrarlo, Google lanzó un llamado a todos los fanáticos de Pokémon para que participen en el reto de encontrar y atrapar a la mayor cantidad de Pokémones posibles en el menor tiempo y así encontrar a un verdadero maestro Pokémon. Si cuenta con la más reciente versión de Google Maps en un iPhone o teléfono con Android y desea participar en el reto Pokémon, solo debe abrir la app, dar clic en la herramienta Buscar y después en Comenzar. Navegando a través de los mapas, podremos encontrar uno a uno cada Pokémon de los 150 disponibles. Conforme los vamos encontrando, seleccionamos Atrapar y nos los irá agregando a un Pokédex o un listado con los Pokémones atrapados y los que aún no hemos encontrado. Solo quedan unas cuantas horas para completar el reto, tras las que Google decidirá quién será su Pokémon Master. El Día de los Inocentes o de las Bromas de Abril se celebra el 1 de Abril en países como Francia, Australia, Alemania, Reino Unido, Brasil y Estados Unidos, entre otros. John Frusciante, el ex guitarrista de la banda Red Hot Chili Peppers, acaba de lanzar su más reciente disco como solista y para darlo a conocer, optó por una estrategia extrema. Utilizando un cohete, lanzó el pasado 29 de marzo su material discográfico titulado Enclosure hacia el espacio exterior y ahora orbita en un satélite experimental alrededor de nuestro planeta Tierra. Para disfrutar del material, los fanáticos de Frusciante deberán bajar una app, pero hay una limitante. Solo podrán escuchar el disco completo mientras el satélite conocido como SAT JF-14 se encuentre pasando en ese momento por nuestra área geográfica. La app también es conocida como SAT JF-14 y promete conectar el satélite para poder escuchar las nuevas canciones de forma gratuita. Según la página web oficial, este disco representa la consecución de todos los objetivos musicales anteriores. Aunque la idea es atractiva y muy mediática, en realidad la música no viaja a nuestro dispositivo de manera literalmente satelital, sino, como podría esperarse, a través del streaming o transmisión por internet. Por lo tanto, todo termina en términos prácticos en solo una campaña publicitaria. Una idea algo extravagante, pero que hace uso de los últimos avances en la tecnología para llevar la música a su público. Entérese de la actualidad de nuestro país visitando meganoticias.mx donde encuentra los reportes de 26 megacanales locales que lo informan desde el lugar donde se origina la noticia. Meganoticias.mx es el valor de estar bien informado. Y así termina nuestro recorrido por el mundo de la tecnología. Meganoticias continúa ahora y yo la espero mañana.